...y no del mundo entero de Nayib Bukele, y como él, no va de otro presidente, se lo dice un dominicano, un dominicano, pero que bregue con prensa y con todo eso, el mejor presidente del mundo, Nayib Bukele, sin, sin menor duda, Nayib Bukele el mejor presidente. ...y apóyenlo, denle tiempo, que él va a seguir cambiando su país como ustedes quieren, pero denle un poquito de tiempo, porque como él encontró el país, y como está ahora, es una diferencia muy grande, que ningún presidente lo hace, pero denle su tiempo, que él pase que El Salvador se llame San Salvador, de verdad. Ustedes lo van a ver, el progreso. Gracias. ...y no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir, no quiero dormir. ...y no quiero dormir, 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 no Loquina por ti, loquina por ti, loquina por ti, loquina por ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!